a marchar columna de mario puertas para la nación el próximo 21 de abril está convocada una marcha para protestar en oposición a las medidas que petro adoptó contra el sistema de salud tras caerse en el congreso la reforma de este importantísimo sector dejando en evidencia que es una crisis fabricada tal como carolina corcho y el mismo petro lo anunciaron en su momento no obstante creo que la motivación de la marcha debe ir más allá pues el tema en cuestión sólo confirma que así como petro fue el arquitecto de el estallido social también indujo al sistema de salud a la cual lo que preocupa y alarma a la vez es que ya no hay lugar a la más mínima duda de que petro no logró desmovilizarse mentalmente de la guerrilla y ha elevado la subversión a este método de gobierno para desgracia un orden republicano y tal como dice santos este es el adn del hombre del m19 que orgullosamente recuerda su pasado guerrillero y su presente en las filas de la primera línea y como no sabe gobernar porque también ha dado muestras de no ser lo suficientemente competente para el cargo se ha dedicado a subvertir el orden y atacar a la institucionalidad vigente utilizando a la gente que lo sigue o bien sea por ignorancia o porque son abiertamente partidarios de la combinación de todas las formas de lucha la administración por sobresaltos en todo su esplendor creo en consecuencia que la marcha el próximo domingo debe ser una protesta generalizada contra la trampa de apelar a la subversión a cambio de no saber gobernar y así diga todas las andeses que repite sobre el arte de gobernar petro debe cumplir con el mandato constitucional que es administrar los intereses del país como tampoco se le puede seguir haciendo el juego a la subversión institucional de la que habla el ex magistrado arrugla paucar y menos que quiera con las ímpules de sub intelectual que lo caracterizan en real al país con su particular acento para hablar y mandar por la vía del golpe de estado a una constituyente los colombianos deben salir a marchar para enviarle un mensaje claro al inquilino de la casa de nariño la institucionalidad y la democracia se respetan y en virtud de lo anterior no puede utilizar ni a la pobre gente que no tiene la menor idea de los temas de estado como tampoco su primera línea oa sus barras bravas a fin de ponerlas por encima de la constitución y de la democracia la próxima marcha debe ser por las instituciones el orden democrático y el sentido común es hora de que se ponga fin a los sobresaltos en la administración se exigen resultados de gestión pública y se evite la vergüenza internacional de tener a un miliciano digital que hace pasar por el país